Hola, no sé si alguien llegue a leer esto algún día, o tan siquiera si llegue a las manos de alguien, es que aún queda alguien. Escribo esta carta con la finalidad de sogarme, de ver si en verdad aún queda alguien allá, que tenga la respuesta de las incógnitas, que me atormentan desde que evacuamos el planeta. ¿Cuál es el límite del ser humano? En verdad éramos la especie más racional de la Tierra, aunque después de 30 años de deceso, hayamos conseguido llegar tan lejos, para colonizar Marte y la Luna, para crear y producir vida de manera eficiente sin perecer. ¿Cómo es que no tuvimos el raciocinio suficiente para cuidar aquello que nos daba la vida? Aún recuerdo con anhelo, los verdes paisajes, el cielo azul, las caminatas entre la naturaleza, y los vivenciales que podríamos llegar a ser, esas experiencias para mí, cuando era pequeña. Recuerdo el piar de los pájaros, los animalillos salvajes que solían convivir en armonía con la naturaleza, cuando todo aún era calmo y natural. Yo, no soy precisamente inocente. Me fui dejando llevar por los imperiosos centros comerciales, la sanguinaria moda a costa de pieles naturales, la ingesta de animales poco comunes, y el excesivo uso de recursos que teníamos. Recuerdo que, parece entonces, todo había empezado a cambiar. Los pajarillos migraban de un lado a otro, fuera del lugar, y dejaron de cantar tan seguido como antes. Los animalillos se fueron extinguiendo, y el cielo, ya no era tan azul. Ahora era algo más apagado, cubierto de smog, los árboles fueron talados, el aire ya no se respiraba tan puro, y el clima comenzó a cambiar. Recuerdo muy bien el momento exacto, en el que la población tuvo algo de empatía por su entorno, y aunque aquello hubiera parecido el inicio de un futuro prometedor, que aspiraba a una mejoría social y ambiental, aquella mítica pandemia, fue en realidad el inicio de todo lo que sucedió. La contaminación permanente, atrajo potente virus que desencadenaron en pandemias mundiales, una tras otra. Las guerras no tardaron en hacerse presentes, la creación de armas nucleares y redactivas por parte de potencias mundiales, terminó por acabar con lo poco de fertilidad que quedaba en la tierra. Los animales se extinguieron, uno tras otro, los glaciares se derritieron, las temperaturas se estremaron, la sustentabilidad desapareció. Es por eso que estoy aquí y ahora, escribiéndote, estimado desconocido. Ahora es tarde, y no queda nada por hacer. Los países tercermundistas no existen, y es que esa parte de la población mundial, aristócrata, que consiguió acceder a algunos grupos por aquí, ha retomado el rol que ejerció hace años allí en la tierra. ¿Acaso no aprendimos de la experiencia vivida? Las personas continúan contaminando, como si la extinción del planeta no hubiera pasado. Me da lástima lo bajo que hemos caído, aparentando haber llegado muy lejos, como si fuera un logro para la humanidad. Pero, ¿qué puedo hacer ya? No hay vuelta atrás. ¿Hasta dónde tendremos que llegar? ¿Estamos destinados a crear o a destruir la vida? ¿Cuánto tiempo más aguantaremos?